¿Qué pasa gente? ¿Cómo estamos aquí? Real Los Sims, estamos en Los Fox y estamos justo donde lo dejamos después de haberle hecho la habitación a Edu, que yo creo que quedó muy muy chula, ¿vale? Aquí la tenemos, de hecho se ha encendido la luz porque ha entrado Lilo y ahora pues ha cogido y se ha ido, eh, Lilo, ¿por qué estás así de sucia? Vamos a bañarla y bueno, aquí tenemos a Melanie que está muy triste, ¿por qué está muy triste? Porque ha nacido el hermanito y aquí tenemos al hermanito, o sea, nada que ver, ¿vale? Edu no era así, Edu está triste por añoranza animal. La fuga de una mascota, ¡ah, vale! Otra cosa, en el capítulo anterior se nos fue Foxy, ¿vale? Así que tenemos ahí la historia de la cosa, de que no tenemos el ordenador para poner la búsqueda, puse un portátil, en plan realmente me da igual, voy a poner lo que sea porque luego lo voy a borrar, ¿vale? Lo más barato de lo más barato es que me la bufa, toma Iron, no te lo puedo poner delante, te quito el plato, Tengo adelante el PC, no te tienes ni que mover, chiquito, ni que mover, vale, entonces vas a coger más opciones, publicar alerta de la mascota desaparecida, ¿vale? Vamos a publicar que Foxy se nos escapó en el capítulo anterior, ¿vale? Iron, ¿por qué estás echando un millo verde? ¿No te has duchado, guerrete? Venga, para que es para hoy. Eso debería ayudar, vale, muy bien, pues entonces esto cogemos, lo vendemos, porque no vamos a estar con un ordenador encima de la mesa ahí de la cocina, todo rara. Vale, pues a ver si viene Foxy, esto lo haremos, me habéis pedido que queréis que lo haga en cámara, ¿vale? En la habitación de las mascotas, lo que pasa es que estoy viendo que es diminuta, ¿vale? Es minúscula, así que vamos a ver cómo podemos solucionar esto, pero bueno, lo veremos en otro momento. Ahora lo que vamos a hacer es cambiar a Edu, de hecho. Podemos hacerla más ancha también, ¿eh? Bueno, me has cambiado, no os lo he enseñado, hemos cambiado la habitación de Melanie. Hemos quitado, se ve raísima, o sea, realmente estamos haciendo de la casa un desastre. Probablemente me acabe descargando una casa gigante, ¿vale? Cuando nos sobre la pasta, en plan que tengamos una millonada, acabaré descargándome una casa entera, bien hecha, de proporciones buenas, y le iremos metiendo a las habitaciones, porque en las habitaciones sí que es verdad que no las quiero perder, están bastante chachis. Pero, o sea, es que está quedando como una cosa muy extraña, ¿vale? Empezó siendo una casa moderna bastante interesante y ahora es como un pegote raro. Así que bueno, le hemos cambiado eso. Simplemente he tirado para atrás la pared para quitar los dos cubos que tenía ahí puestos. Hemos ganado un poquito de espacio y le he podido poner un de esto para jugar, igual que tiene su hermano Edu. Vale, este se está duchando, ¿qué está haciendo bien? ¿No podéis hablar entre vosotros un poquito? Hablar de princesas. ¿Qué está haciendo Dana? Está limpiando, me parece. Hablar de superhéroes también, o sea, es un poquito de cara, ¿vale? Vale, Edu está triste por lo del perrete que se nos ha ido. Vale, ok, pues lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a poner los trucos, estamos pidiendo a Iron desnudo de fondo. Vale, y vamos a poner el cash full edit mode para cambiar a Edu, porque lo que vamos a hacer en este episodio es cambiarlo porque no tiene absolutamente nada que ver con el Edu que fue realmente, originalmente, en la primera serie. Así que... Mira qué monada, por favor. ¡Qué bueno! Así que vámonos para allá. Me quiero morir, me quiero morir. Vale, vamos a ver. Edu único. Es que... ¿Qué lleva puesto? Una camiseta... Yo qué sé... No sé, no sé lo que llevas puesto. Amigo mío, amigo mío, que llevas pendientes, que a mí me parece muy bien, ¿eh? No voy a ser yo la que te diga que no puedes llevar pendientes, pero vamos un poquito con la calma. Vale, pelo fuera. No tenía ese pelo ni por asomo. De hecho, Edu es castañito. Creo que vamos a ponérselo oscuro. Vale, vamos a cambiarle un poquito, un poquito cuanta penas, ¿vale? Igual que hicimos con su hermana. A ver. Es que no le tocaría nada, es que es demasiado bonito. Es que son demasiado kawaii. Vale, vamos a ver. Ojitos. Ojitos, ojitos, ojitos. Creo que Edu los tenía... De hecho... A ver... ¡Ostras! La Virgen María. Vale, Edu los tenía azules. Yo creo que es un azul más este estilo. ¿Cómo los tiene Melanie? No quiero poner los ojos iguales porque no los tenían iguales. Vale, los tiene así como un azul verdoso muy clarito. Y Edu los tenía azules y punto. O sea, azules, azules. Vale, vamos a ver. Vamos a cambiarle un pelín la forma de los ojitos. Un pelín. Un pelín solo. Ay, qué monada. Por favor, me quiero morir. Ay. Pero no lo vamos a tocar, ¿vale? No lo vamos a tocar. Le vamos a poner... Unas pestañitas. Vámonos a ponerlas pequeñitas. Estas, yo creo. Es que estamos de cagüey. Me muero. Vale. ¿Qué más cositas teníamos? Piel para infante. No, esto creo que solamente es la cara. Estos son pequitas. Vamos a mirar un momentito como la tiene Melanie. A ver. Ah, vale. Esta. Esta y los detallitos de la nariz. Y ella como es pelirroja tiene un mogollón de pequitas. Vamos a ver. Cara, detalles de la piel. Vale. Esta. Es que, es que, es que ahora es un bebé. Antes era un muñeco. Y ahora es un bebé. Vale. Vamos a ponerle... Creo que Edu era un poco más... Iba a decir modernito. Era más morenito de piel. Me parece. Así hacemos una diferencia, ¿no? Entre los hermanos. Vamos a ver. Ay, por favor. Es que me muero de amor. Lo prometo. Vale, no. Esto no. Esto es... A ver. Estos son como pequitas, parece. ¿No? Pero no... No. O sea... Edu no tenía pequitas. Ah. Ah, vale. Estos son hoyuelitos. Ay, por favor. Ay, por favor. Ay, por favor. Ay. Y lo sexy que quedan un chico. Los hoyuelitos. ¿Qué? ¿Qué me decís? Vale. Esto es uno solo, creo. Vale. Y esto será en el otro lado. Exacto. Vale. Le voy a poner estos chiquititos. Apenas se notan, ¿no? Ya que le pongo... Le pongo estos aquí en las mejillas como los míos. Ah. Ah. Qué morada, por favor. Me muero. Vale. Pelo. O sea, mirad. Mirad esto. O sea, es que me quiero morir. Ja, ja, ja. Es demasiado que guay. Por favor. Vale. Lo que vamos a hacer es... Hacer la cabecita un poco más chiquitita. Mirad, mirad. Esa es que tengo un cabezón. Por favor. Qué gracioso. Qué gracioso es. Qué gracioso. Edu tenía así un pelo más o menos, ¿eh? Tenía un pelo de malote que flipas. Y este brilla un montón. Me encanta. Lo que pasa es que tenía, yo creo... El pelo más clarito. No tan oscuro. Creo que sería este rollo, el de Edu. No, estos ya son muy cobrizos. Qué bonitos. Qué bonitos que son. A ver... Este yo creo que se va a quedar con este. Que es un marroncito clarito. Está... Este pelo está súper, súper bien hecho. O sea, aquí tenéis el nombre de la persona que lo ha hecho. Del creador. Que se llama Red Head Sims. O sea, Cabeza Roja Sims. Vale. Creo que es pelirrojo. O que le encantan los pelirrojos. O algo de eso. Vale. Pues ahí lo tenemos. Qué bonito es. Qué bonito es. Qué bonito es. Por favor. A ver. Es que... No tengo cejas de bebé. No me voy a poner cejas de mayor. O sea, ni de coña. No. Cuando sea mayor. Ahora mismo. No. No se me hace. Vale. Se las voy a dejar así oscuritas. Yo creo. Pero parecen mellizos. Eh. No por nada. Parecen mellizos. Qué cosa más bonita. Que me muero. A ver. Le podemos... Creo que no le podemos cambiar apenas nada al cuerpo. A los infantes. A ver. No. No. No parece. Lo que me parece. Gordito. 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 Como su hermana. Gordito. Así, señor. Gordito. Gordito. Qué gracioso. Por favor. Qué gracioso. Vale. Yo creo que ya está. Le podemos poner el chupetito. Pero eso a lo mejor se lo ponemos ya en... Como accesorio abajo. A ver. Vale. Se le pueden poner... ¿Esto qué es? Esto no es nada. Cosas raras. Bueno, le quita el pelo de la frente. Pero es que está tan gracioso que me quiere morir. O sea, tan gracioso que me quiere morir. Le voy a poner un semblante un poco más serio. Porque Edu era un ligón de estos de... Con mi mirada profunda te conquisto. Por favor. Qué gracioso. Le voy a hacer los ojos un pelín más pequeños. En plan, tiene los ojos gigantes. Vale. Y ahora vamos a lo que vamos. A vestirlo. Ay, por favor. Ay, por favor. Me estoy liando. Vale, masculino. O sea, masculino fuera. Vale. Voy a empezar por pantalones. Voy a empezar por pantalones. Porque es que... Quiero que veáis los pantalones que hay. Vale. O sea. Vaqueros, piratas... Es que son pantalones de mayor pero en bebé. Mirad esto. Por favor. Mirad esto, eh. ¿Esto? Es... Too much. Me muero. Me muero, me muero, me muero. Estos. Buah. Demasiado. Mirad, estos me hacen una gracia. O sea, es en plan... Como es un destartalao, el amigo que es un revoltoso. Pues va como va. ¿Sabéis? En plan... Me parto, en serio. Es que me parto. Me parto, me parto, me parto. Estos son como más vaqueros. Y luego están estos. Es que, en serio. Me he descargado unos pantalones. Es que es para morirse, eh. Es para morirse. De ropa de diario va a ir con este. Porque es un alborotador. De hecho, lo tenemos aquí. Es un alborotador. Que flipas. Vamos a ver otro color. No hay otro azul. Este azul es que se me hace como muy desteñido. Que está bonito también, eh. Ah, mira. De camuflaje. Rollo de camuflaje. Es que me parto con él, en serio. Nada. Yo creo que le voy a dejar estos. Es que... Es too much. Es too much. Vale. Le vamos a poner las Mustang. En azulitas. O en negras. En negras, yo creo. Sí, en negras. Y la parte de arriba. Que tenemos. Esto es muy de vestir. Es que... Me parto. Lo juro, eh. Lo juro que me parto. Me dan embolias con esto. Me dan embolias. Es tan gracioso. Es tan gracioso. O sea... Es que ya de pequeñito es un ligón. Ya de pequeñito se le ve. Es un ligón. Es un ligón. Madre mía. Que me lo como vivo. Este, este. Este me ha gustado. Este me ha gustado. Este me ha gustado. No me digáis... Que no es muy, muy top. A ver. Su hermana lleva... Chupete... En el de diario. No sé si pone el chupete o no. Las orejas. Se las puedo mover. Sí, se las puedo mover. Ay, pobre criatura. Vale. Un poquito más grandes. Me muero. Me muero de amor. Me muero de amor. Eso es así. Me muero de amor. Vale, vamos a ver. Tenemos trajecito. Es que no me lo pienso, tío. O sea, es que no me lo pienso. Es tan gracioso. Es tan gracioso. Con la pajarita rosa. Es que ya está. Ya está. Ya está. Por favor. O sea, por favor. Me quiero morir. ¿Dónde están los calcetines? Masculino o no. Formal tampoco. Es que... Es demasiado. No, vale. Vamos a ponerle estos. A ver. Estos, yo creo. Es que, claro. Estos están graciosos. Pero necesito unos un poco básicos. Vale. Porque es que... Oh, sin calcetines. Sin calcetines. Tampoco pasaría nada. Vale. A ver. De dormir. De dormir teníamos unos pijamas. Todos graciosos. ¿Qué dices? Vale. Quita esto de masculino. Y quita el para dormir también. O sea, es que me da igual todo. A ver. Ay, qué monada. Es de chica, ¿no? Tiene pinta. Pero bueno, es súper mono. A ver. Estos están muy graciosos. Por favor. Están muy graciosos. Vale. Que lleva a su hermana. No le quiero poner lo mismo. Que también a mí se me va la pinza. ¿Qué lleva? Ah, vale. Ya lleva uno de cuerpo completo. De... Lo diré. Creo que es parte de abajo. De contenido personalizado. Que no me salía el nombre. Que creo que es este. A ver. Yo creo que hay más, ¿eh? Creo que tengo más. A ver. Voy a quitarle... Creo que había uno por aquí. ¿Esto es contenido personalizado? ¿O qué está pasando? A ver... Ah, esto es el bolso. Ay, socorro. Socorro. Que no se lo puedo quitar. Que se ha quedado ahí metido. Vale, así. Pues ahora no sé cuál es. Vale, estos son calcetines. Nada, nada. Vamos a quitarle calcetines. Es que es tan gracioso que me quiero morir. Aquí estaba el otro. Yo sabía que había otro más. Ay, quedé bueno. Vale. Aquí sí que le ponemos chupete a la criatura, ¿no? Para dormir. Vamos a ver. Estaba en accesorios. A ver. Qué bonito es. Por favor. Me muero de amor. Me muero de amor. No hay uno así. Claro, son todos muy de colorines. Ay. Qué marada. Vale, a ver. Todo fuera. Todo fuera. No le estamos poniendo pestañas. Le tengo que poner pestañas. Le tengo que poner pestañas. Vale, le vamos a poner unos pantalones de estos to guapos. Pero to guapos. Vale. Yo creo que me molan los blancos. De parte de arriba. Por favor. Por favor. Por favor. Criaturita. Madre mía. Qué gracioso. Qué gracioso. Me muero de amor, ¿eh? Es que me gusta mucho. A ver si el pantalón lo ponemos en negro para que haga un poquito más de contraste a lo mejor. Qué bonito es. Qué bonito es. Qué bonito es que te como. Te como todo. Vale, a ver. Estas están súper graciosas. Me quiero morir. Pues claro. Estas blancas y estas blancas. Nada, le voy a dejar estas. Le voy a dejar estas. Ay, por favor. Que me muero. A ver cómo está su hermana. También la chiquilla. Madre mía. En serio. Es que es un poco injusto. Vale. Es un poco injusto que los niños. Porque buscando contenido personalizado de niños me he dado cuenta. Apenas hay contenido personalizado para niños. En plan, hay un montón para niñas. Pero un montonazo. Pero para niños no hay tanto. Para chicos me refiero, ¿no? Y es como de ¿por qué? O sea, ¿por qué me hacéis esto? ¿No hay más? No, es que de fiesta masculino. No, hombre, no. A ver. Ah, bueno. Que los estoy poniendo arriba. Y arriba no voy a poder porque le quiero poner pestañas. Claro. Las pequeñitas. No, no. Tiene que ser de cuerpo. En cuerpo. Vale, a ver. Es que quiero uno blanco y negro. O sea, es que no tiene más misterio. Solo puede ser el de la vaca. Pues el de la vaca. No pasa nada. Está súper gracioso. Vale. Es que me lo cago. Me lo cago todo vivo. Mira. Mira, mira, mira. Qué estilazo. Qué estilazo, Edu. Qué estilazo, Edu. Te las llevas a todas de calle. A todas. Vamos a ver. Melanie tiene algún otro... Melanie tiene cuatro conjuntos. Este es el de malota. Este es de playita. Vale. O sea, tiene, digamos, este conjunto. Que se lo vamos también a poner igual a su hermano. Pero aquí le vamos a poner un chupetito. Y en este caso te lo podemos poner... Vamos a ver. Estos son muy clásicos, a lo mejor. Antes había visto uno que me gustaba. Y ahora no sé dónde está. Vale. Este es el de la vaca. Es que está tan gracioso. Madre mía, el señor. No. Si lleva este, no podemos ver este. Handsome. Muy bien. Ay, en rojo, en rojo, en rojo, en rojo, en rojo, en rojo. Fíjate. 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 Qué monada, por favor. Y ahora si le queremos poner un tercer atuendo... Podemos ponerle uno así arregladito. Qué gracioso, por favor. Qué gracioso, por favor. Quita masculino. Vamos a ver. Había por aquí unos pantalones. Estos están muy graciosos. O estos. Lo que pasa es que si lleva manga larga. Arriba, pues como que abajo no pega que ya... A ver, a ver, a ver, a ver. Es que me muero. Es que me muero de amor. Me muero de amor. Fíjate. Fíjate. Qué bonico. Qué bonico. A ver... Es demasiado kawaii. Es demasiado kawaii. Demasiado kawaii. Demasiado, demasiado. Bueno, pues este va a ser su atuendo de diario. ¿Qué me decís? Mira a su hermana. Víralo a él. ¡Qué dos bombonazos! Me muero, por favor. Y aquí lo tenemos en pijama. Vamos a cambiarlo. Cambiar atuendo. Que bueno, está en casa, ¿no? Y entiendo que esté pijama. Pero es que quiero verlo. Es que míralo. Es que míralo. Tienes que hacer alguna gamberrada, niño. Tienes que hacer alguna gamberrada. Mira, vas a coger y vas a hacer aquí un estropicio. Venga. Marca tú el estropicio aquí. Hola, papi. ¿Cómo estás, papi? Mira, 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 mira. ¡Wuuh, wuuh, wuuh, wuuh! ¡Ay, pobrecito! ¡Ah, toma, machaco! Me muero de risa. O sea, me muero de risa. Iron, ¿no vas a decir nada al chiquillo? Reñir. Vamos. La que está liando en un momento. Pero, chico. Nada, mira, mira esto. Mira esto. O sea, es que da igual. Iron, hijo. Da igual lo que hagas. O sea, espérate. Espérate, necesito hacer la foto. Necesito hacer la foto. O sea, vosotros y yo estamos de acuerdo. En que esto es de risa. O sea, es que me meo. Me meo, me meo, me meo. Fíjate la criatura. El estropicio que está montando. Se parte el culo. A ver, a ver, a ver. Lo quiero pillar ahí y que lo veamos bien la carita. Es que cómo la estás liando, Edu, cariño. ¡Ah! ¡Se parte! ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Ya empezamos, Edu. A liar la parda. Ya empezamos. Es demasiado risas. Miradlo. Es que necesito. Es que, por favor, mira eso. Necesito hacerle 8000 fotos. 8000 fotos. Bueno, ya le he hecho bastantes. Por favor. Eh, vale, vamos a ver. O sea, no sé cuántas le he hecho, pero demasiadas. Ah, este está aquí con su hija. Mirad. O sea, mirad. ¿Qué momento hemos cogido aquí? ¿Qué momento hemos cogido aquí? Ay, por favor. Ay, por favor. Me muero de ternura. Me muero de ternura. ¿Estás todo emocionado con su hija? Aunque parece que está mirando a través de ella, ¿eh? Porque los ojos es como de... Están mirando a través. Ay, pobrecita, que está triste. Bueno, ¿tú qué estás haciendo? Ven aquí a reñir a la criatura. No sé. Algo. Cuidado de infantes. Bañar. Dar bebida. No, no quiero cambiar de atuendo. A ver. Ven aquí. Ven aquí. A ver. Acciones. Crianza de los hijos. Disciplinar por comportamiento reciente. Ser firme. Decir que no hagas tropicio. Venga. Sube. ¿Veis? ¿Veis lo que os decía? Han sentado a Melanie en la azul. Si es que da igual. Ay, me parto. Consalad por mascota desaparecida. Es que le ha dado un berrinche. Le ha dado un arrebato. Porque como Foxy se ha escapado. Y sigue triste. Porque se ha escapado. Mira. ¡Pobrecito! ¡Pobrecito! Anda. Madre mía. Pues sí que se estropicia bastante. ¡Tonto error! Mira eso. Me muero. Me muero de amor. Me muero de amor. Mirad eso. Por favor. ¡Por favor! ¡Necesito otra foto! Necesito otra foto. Por favor. No puede ser esto. No me hagáis esto. Por favor. Por favor. Por favor. Me muero. Me muero. Me muero, ¿eh? ¿Va en serio? Pero qué bonito. Pero qué bonito. Pero qué preciosidad. Ay, pobrecito. Otro bracito. Otro bracito. Que está rego. Vamos a dejar salir ahí a la pobre. Que le hemos dejado a Melanie ahí subida. Se acaba de tirar un pedo. Y se ha quedado más ancho que largo. En serio. Qué gracioso. Qué gracioso. Bueno, lo vamos a dejar aquí. Me vais a decir vosotros en los comentarios. Qué os ha parecido, Edu. Qué os ha parecido. Cómo nos ha quedado. Qué os parece. O sea, a mí me parece precioso. Me parece precioso. Me derrito. Me muero. Me morisiono aquí ahora mismo. Así que bueno. Lo vamos a dejar aquí. Por mi parte sos todo. Espero que os haya gustado. Y poquito más. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!